Buenas noches, pueden sentarse. Gracias. Nueve días han transcurrido desde que el gobierno decretó cuarentena domiciliar a nivel nacional por el coronavirus. La medida no aplica a médicos, policías, vendedores de alimentos, taxistas, conductores del transporte colectivo y más trabajadores, para no paralizar la actividad económica y sanitaria del país. Una de ellas es la barredora, Jazmín Saldaña, que trabaja con optimismo en la unidad de limpieza de la Alcaldía de Santa Tecla, Teclaseo. Nosotros pues tenemos este trabajo y tenemos que prestarle un servicio a la ciudadanía. Usted sabe que con esto de esta enfermedad, que es un virus, nosotros tenemos que darle mantenimiento en las calles, a la recolección, porque eso podría ser un problema de contaminación, digamos. Entonces, nosotros sí tenemos la autorización de salir porque es un servicio que estamos prestando, igual es nuestro trabajo. Otro es el motociclista Leonel Figueroa, quien asegura que la demanda de servicio a domicilio sea incrementado desde que inició la cuarentena preventiva. El aumento de pedidos ha sido mayor. Como, pues sí, las empresas solo están trabajando prácticamente con domicilio y llevar, ¿verdad? Y sí, la gente está pidiendo bastante. Nosotros pues siempre agatando los decretos y las normas, ¿verdad? Que están ahorita en vigor, pues andamos la mascarilla, los guantes. Igual, ¿verdad? Con los clientes tenemos cuidado, pues, de no tener mucho contacto con ellos. Leonel asegura que busca llevar el pan de cada día a su hogar, pero ha tomado medidas de alejamiento social con su propia familia para evitar los riesgos de contagio del COVID-19. Estoy tratando de evitar el mayor contacto con mi familia. O sea, yo sé que hasta puede sonar egoísta, pero prefiero no ver a mi mamá, a mi papá, a mi hijo y estar yo solo, llegar a la casa y estar yo solo. Que Dios no lo quiera, yo pueda contraer la enfermedad y pasársela a ellos, ¿verdad? Más de 20.000 agentes de la Policía Nacional Civil y 10.000 elementos de la Fuerza Armada trabajan a diario para asegurar que los salvadoreños se resguarden en sus casas, tal como ha ordenado el gobierno, para evitar la propagación del coronavirus. Nosotros aquí nos turnamos. O sea, la idea es que aquí nunca falta ese tema, las 24 horas. Siempre estamos en continuo. Descansamos tres horas, dos horas a modo de que... Pero por la alerta nacional, sí, todos están. Todos están. Todo, todo el mundo está activado. Los médicos, los que están en primera línea de contagio de la pandemia, también hablan de su labor y del compromiso que tienen con la sociedad. El personal de salud, sea médico, enfermera, laboratorista, personas de rayos X, todos estamos laborando al 100% y hasta el momento no se han dado ausencias de ningún tipo. Esto es un grupo familiar específicamente que comprende la ausencia que vamos a tener en estos tiempos, en estos días de nuestros hogares. Es difícil cuando sea esposo o es esposa, padre o incluso hasta abuelo, permanecer 24, 36 horas, una semana completa fuera de su hogar. Los trabajadores autorizados están conscientes del riesgo que significa laborar en plena emergencia del COVID-19 y mandan un mensaje a las personas que están en casa. Lo que les digo a la gente es que no salgan, la gente que no tiene que salir, que no salgan porque es un riesgo. Que la gente también nos colabore a nosotros, acatando las órdenes, no saliendo y siendo responsables con esta situación. Y la verdad que los que no tenemos nada que hacer a la calle, lo mejor es quedarnos en las casas. Nada nos va a pasar en las casas. Quédate en casa. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.